Aquí tengo mi canal, amigos de la Meca Nova. ¿Cómo estás, mijo? Bien, bien, Víctor. Aquí andamos, aquí en Pachuca. Platícanos, ¿de dónde eres? De Tuspan, Veracruz. ¿Y tu partido cómo se llama? Jugamos por Puro Piraña, jugamos este sábado. ¿El sábado dónde jugaste? Aquí, vamos a jugar aquí. ¿Pero dónde jugaste el otro día? El martes jugamos en Agua Fría, Puebla, pero con otro partido. ¿Qué partido jugaron? Era Granja IE y Rancho Puerta Blanca. ¿Y qué tal te fue? Quedamos, nos repartimos el dinero en el primer lugar. ¿Viniste a comprar unas gotas? Venimos a probar las gotas y la inyección y sí nos dio resultado. ¿Pero las compraste de aquí o las compraste de... No, las compré aquí. Aquí vine el lunes a amarrar y aproveché y las compré. ¿Y martes las jugaste? Sí, martes jugamos. ¿Viste diferentes con las gotas? ¿Y tú compraste las dos, verdad? Sí, al mismo tiempo como en el video. ¿Y qué diferencia viste a cómo te jugaron los animales? Pelearon muy bien los gallos, la verdad, muy inteligentes, con este... ¿Cómo es? Agilidad, este... Reflejos. Reflejos y todo. Hubo un gallo en especial que le estaba comentando a él que yo pensé que no... O sea, no pensé que fuera a ganar el gallo porque se veía muy... Y peleó el fenómeno, el puto gallo cabrón. Salió limpiecito. Limpiecito salió. ¿Tú me lo contes? Este... Lo que hacen que es un punteo perfecto, yo le llamo porque te lleva al gallo al punteo perfecto de un animal sin... ¿Te lo aceleró el gallo o te lo locó? No, no, centrados. Bien centraditos. Un gallo bien punteado, bien centrado. Para eso esas gotas y esta... Muchas gracias. No, y déjame, Víctor. ¿Juegas cuándo aquí? El sábado. ¿Con qué partido? Puro piraña. ¿Está bien? ¿Tú le sueltas? Yo le suelto. ¿Cabe uno calico? Sí, ahora es mi Víctor. Muchas gracias. Igualmente. Que te bendiga. Dale vos.